Yo no soy pa' la gente, yo soy hija de España, yo no soy delincuente La batera no como, no genera violencia, la violencia comienza con la chica de mierda Y la chica de mierda Que no sepa violento, que no sepa la gente, yo soy hija de España, yo no soy delincuente La batera no como, no genera violencia, la violencia comienza con la liga de mierda ¡Divertiva de mierda! Que no sepa violento, que no sepa la gente, yo soy hija de España, yo no soy delincuente La batera no como, no genera violencia, la violencia comienza con la liga de mierda ¡Divertiva de mierda! Que no sepa el abierto, que no sepa la gente, yo soy hija de España, yo no soy delincuente